Y porro me sabe a poco, como el ojo de mi reguio Me sabe a caña, me sabe a toro Me sabe a fiesta, me sabe a ron Me sabe a piña, me sabe a mango Me sabe a leche, espera y porra Me sabe a china, en barra, en pandango Y ahí con huevos, en bachuta, ¿eh? Y porro me sabe, a bollo con rojo Y porro me sabe A bollo con rojo Si sabía que yo bien a bachau Dos mames de coco de palmo A quien me sabe, a dios de pescao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!